Gracias a la política de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, gracias a nuestro alcalde humanista Rafael Paredes avanzando en todos los trabajos sociales por nuestras comunidades. Están siendo beneficiados 6.683 habitantes a través de nuestro alcalde humanista eliminando estos vertebreros desde la avenida Agustín Codaxi, Parroquia Ramón Ignacio Méndez. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde.